Es la hora de ver y oír las estrellas de la Tremenda Corte. Don Leofondo Fernández, tres patines. Aníbal Demar, el Tremendo Juez. Norma Zúñiga, Duz María Nananina. Produtor Ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Sergio Peña. Audiencia Pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Cómo anda de sus dolencias? De lo mejor. Hoy me siento como si tuviera 25 años. ¿25 años de ser abuelo? No, 25 años de edad. Oiga, acá entre nosotros, ¿le ha dicho eso a usted a su médico? No, no se lo ha dicho. ¿Por qué? Porque está usted sufriendo de alucinaciones. Póngase 25 pesos de multa por esa falta de respeto. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Enseguida, señor juez. Un hijo del Oriente Medio que acusa a Tres Patines y a Patagonio de engaño en la venta de objetos de la antigüedad. Llámelo complicado en ese antiguicidio. En el acto, señor juez. Ángela Toribia Mercado. Mercado. A la orden de la gente. ¿Puede lo mando, señor juez? Patagonio, Tucumán y Bandoneón. A la voz de Aura, señor juez. No hay primera sin segunda. Por eso, para estar contento, el muerto se fue de rumba. Muy bueno, muy bueno. ¡Ah, me sé otra! No, 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 espérese. Luego me dice la otra. Secretario, ya ve cuánto se puede poner de multa por el asunto de muertos. ¿Por lo de los muertitos son 50 pesos? No, por el muertito, 50. Póngale 250 para que tenga para 5 muertitos. ¿Cuál era la otra? La otra cual era. No, 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 se me acaba de olvidar. No, 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 verdad. Siga llamando, secretario. ¡Abraham Mojala Mojana! ¡Abraham Mojala Mojana! ¡Buenas gracias! Que toda la banderosa os conceda la bonanza, marxante. ¿De qué usted está hablando? ¿Algún programa de televisión, no? No, señor. Que aunque todo lo puedes, os conceda la buena aventura, marxante. Muchísimas gracias. Seguía llamando, secretario. ¡José Candelario, tres patines! ¡A la reja! ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Parece que es una cáscara de plátano arrojada al pavimento con malévola intención. ¡Ay, tío! Póngale 10 pesos de multa para que se compren unos cuantos platanitos para que se los coma él ahí. Está bien. ¿Le parece bien? Dígame. ¿Le parece bien? Correcto, está correcto, sí. ¿Usted viene como testigo, Angelita? Sí, señor. Y a favor de tres patines. Dígame, señor Abraham, ¿en qué, cómo fue que lo estafaron a usted? Ah, vas a ver, señor juez. Yo antes tenía negocio de funerales. Que lo trabajaba en sociedad con uno hijo mío. Doctor en medicina. ¿Su hijo médico? Oh, sí. Él trabajaba en el hospital. Y un muerto que se moría, me lo mandaba para que yo lo enterrara. Buen negocio, magnífico negocio. Vente acá. Y estuvieron mucho tiempo negociando en esa forma. Ah, urgente, hermanos. Siete años, hermanos, siete años. Hasta que un marido de la enferma que mi hijo mató, mató a mi hijo. Era de esperanza. La venganza en un caso como ese es muy dulce. Último antierro que yo hice. El de ma hijo de mi alma. Que Alá lo tenga en el negocio es que más le convenga. ¿Qué negocio tiene actualmente suyo? No puede vender plumas de ángeles, están escasas. No, bueno, sí, está bien. El negocio es suyo, bueno. Pero, ¿qué negocio es el suyo ahora? Ah, el mío. Comprar objetos de antigüedad para el museo de Bayrut. ¿Para el museo de Jeje Berrut? No, 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 pobres muchachos esos. No, no, no. Para Bayrut el Bled, el capital de Líbano. Ah, bueno, me basta. Patagonio, ¿qué fue lo que le vendió a usted a este señor? El primer bandoneón que resongó en la Argentina. Por favor, che comisario, esto me huele a pitorreo. Bueno, güey, ¿qué fue lo que le vendió entonces? Una redicchia del pasado. Pero después Tres Patines arruinó el negocio. Venga acá, Tres Patines. ¿Eh? ¿Qué era fácil? No, nada, no. No lo veo arreglando. No, no, no. ¿Se va a retratar? ¿Eh? ¿Se va a retratar? No, van a tirar... No, yo pregunto. Venga acá, ¿por qué? ¿Qué dice Patagonio que usted arruinó el negocio? Porque le da la gana, eh, chico, porque le da la gana. Además, yo no le vendí nada a Mojalajamona este. No, no, Mojalajamona. ¿Eh? Mojalajamona. ¿Eh? Mojalajamona. 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 Dígalo conmigo. Mo-ja-la-mo-ja-ma. Dígalo solo. Dime la jamón. No. No. No, no. No le vendí nada a él que yo, chico. ¿Cómo que no me los vendiste nada, Baruchante? Ay, hermanos. No, señor. Sí. Usted me concluyó a mí. ¿Por? Que no es lo mismo ni se tira igual, chico. Ah, no. Ah. Bueno, pero venga, casi es lo mismo que le compre. No es lo mismo. Que es lo mismo. No, no, no. No es lo mismo que yo te venda que que tú me compres. No es lo mismo, chico. Bueno, cállese la boca. Ah. No, ah, no, cállese la boca. Ese ah no puede ser. Para finalizar. No, no. Bueno, pócale 50 pesos de multa para acabar de finalizar. Cuando yo le diga se acabó, se acabó. Sí, llegó. Angelita. ¿Usted qué sabe del caso este que nos ocupa? A mi modo de ver las cosas, tres patines es completamente inocente. Venga acá. ¿Cuánto le dio tres patines para que usted declarara en su favor? A mí no me dio nada, señor juez. Yo le doy la razón a quien la tenga. Y la tengo yo, chico, la tengo yo. Que jamás se podrá empuñar mi honradez cristalizada, chico. Jamás se podrá empañar mi honradez cristalizada. También, no, si tú tienes derecho a defenderte también y a equivocarte. No, no, yo no me equivoco, es que me equivoco por... Ah, bueno. Porque usted es el que se ha equivocado, señor. Bueno, está bien, pero yo lo dije bien. No, señor, lo dijo mal. No lo dije tan mal cuando tú lo entendiste, déjate esa bovena. Oye, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué falta de respeto es eso? ¿Qué, qué, qué, déjese esa bovena? No me regañe, ponme, ponme. No, no, no. Le pongo multa, lo regaño y lo pateo. ¿No le gustó? ¿Eh? ¿No le gustó? Dígame. No, no, goza, goza. Que al gobernador ese que es cuñado tuyo le queda poco ya, goza. ¡El gobernador! Goza. Y de aquí ya tú sabes que va... Yo no soy cuñado de ningún gobernador. Y ahora hay trabajo, hay que arreglar un montón de puentes que se han desbaratado por ahí. ¿Quién lo va a arreglar? Yo, yo soy un licenciado. No vaya a creerse que yo soy uno como usted. Usted sí es el que vive sin dar un golpe. Míralo, 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 bien vestido. ¿Cómo se gana ese dinero? Bien, cerebro. Cerebro. Aquí, se basta. Cerebro, yo le voy a dar cerebro a usted. Cerebro, mire, mire. Con la reja por delante. Papadonio. Yo necesito que usted me haga un relato de todo lo que le sucedió a usted. Y después, acá el joven Tres Patines me contará el resto. Empiece usted. Como quien oye violín iba por la callecilla cuando me encontré Angelita y el amigo Tres Patines. Segunda. Empezamos a chamullar. Entonces le dije yo eso. Vale, vale. ¿Qué va, Maridavita? El tipo ese que me debe favores, me lo debe. Sí, pero no hay un amigo que te dé la mano. Y si no pagamos hoy la renta, nos echan a la calle Tres Patines. Está bien, está bien, no te desesperes, chica, no te desesperes. Hay un refrán que dice que la miseria aprieta pero no ahoga, ¿verdad? Ya eso lo cambiaron. Sí. Ahora es la miseria aprieta pero no afloja. Bueno, pues está bien, está bien. Tú verás que cuando menos tú lo esperes, se aparece el amigo sincero que nos saca del hoyo. Ay, mira quién viene por ahí, Patagonia. No te alegres tanto que ese está peor que nosotros, chica. Sí. Pero qué milagro verlos en la calle. Sí, sí. ¿Qué? No me digan, andan de compras. Al contrario. Si no conseguimos dinero para pagar la renta, quedaremos sin techo. Sí. ¿Y vos qué haces? ¡Trabajá! ¡Rompete la vida por ahí! ¿Qué? ¿No tenés cerebro para inventar algo? ¿Quién no tiene dinero? ¿Quién no tiene qué cerebro, dice? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chico? No tengo cerebro para inventar. A donde rebale yo se mata un chivo, chico. Dejate de eso. Demóstrámelo, demóstrámelo. Que te lo demuestre. Sí. Mirá, mirá, viejo. ¿Por qué no hacés lo que yo? Sí. Mirá. Mirá, llenáte los ojos. Dinero en cantidad. Mirá, mirá, mirá. ¿Dinero? Eh. Séme sincero, chico. ¿Qué? ¿A quién asaltaste tú, chico? ¡Angelita! ¿Qué? ¡Escuchá lo que dice este malevo! La pregunta es correcta. ¿Qué? Te lo robaste. Mirá. Pensaba darles dinero para que salieran de sus problemas. Pero veo que ninguno de los dos se merece ni la sed de agua. Ni yo lo quiero tampoco, chico. Ni yo lo quiero. A lo mejor para conseguirlo tú has matado y traes las manos ensangrentadas, chico. Chico, viejo, pero me estás llamando asesino. La verdad, Patagonio, que ayer tú no tenías un solo centavo. Y hoy te apareces con un rollo de billetes. Un rollo de billetes te apareces. Pero escuchá, escuchá bien, escuchá bien. Sí. Mirá, abrí la guataca, abrí la guataca. Sí. Esta guita es producto de un negocio. ¿De qué negocio? ¿Pero de qué clase de negocio? Que yo te conozco a ti, chico. Mirá, viejo. Sí. En el callejón del Rosal, Florida. Sí. Hay un extranjero que compra objetos de la antigüedad. Sí. Tiene una nariz así donde podés abrir los refrescos. Yo llegué. ¿Entendés? Entonces, te dije. Y bueno, yo llegué. ¡Maldita señora! ¡Excelente negocio! Este es el colmillo del alefante blanco. El barde de abajo, el barde de arriba, entra por acá. ¡Entra, barjante! El Huertas no tiene el Bastillas. Entra, barjante, entra, barjante. ¡Muy buena! ¡Muy buenas le tenga! Perdone. ¿Es usted el señor Abraham Mojala Mojama, el que compra antigüedades? El mismo que compra y vende. ¿Qué es lo que tú me traes, barjante? A ver, hermanos, que me traes. Mira, ché, ché, quítame esa poquería de ahí, quítame. Lo que te voy a enseñar. Mira, mírala nomás. Déjame limpiar las manos. Ché, esto no se puede tocar así. Mira nomás qué maravilla. ¡Ay, láteme! ¡Uralá! ¡La cabeza de un muerto! ¿Variante suyo que yo anterré? No. Esta. Es la cabeza ni más ni menos que de Cristóbal Colón. ¿Tú dices de Cristóbal Colón, el que vino en las calaveras, descubrir a las Américas? ¡El mismo, viejo, el mismo! ¿Y cómo tienes tú este caballo a arrabarnos? Si, viejo, me vino como parte de una herencia. ¡El abuelo del abuelo del abuelo de mi abuelo! Fue su culturero en Valladolid, ¿sabes? Donde murió el almirante. Bueno, la verdad es que no sé cómo se hizo para quedarse con ella. Y de ahí a mis manos, como heredero único, me vino por línea paterna. ¿Cómo la ves? Tú me lo estás engañando a mí, a tu Arbanos. A ver, mírame al vistas, mírame al vistas. ¡Méame vos! Si querés, te firmo un juramento bajo notario. Esta es la calavera de Cristóbal Colón. Bueno, ¿no tienes bungas bravas? Yo cómo no, che viejo, estás desconfiendo de mi palabra. ¡Cómo no! Lo que yo quiero es que la margencia sea legítima. ¡Legítima! Te reconocí a vos y conoces tanto como yo. Yo sé que vos sos una persona destruida. ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Y cuánto dinero querés por ella? Bueno, decime vos. Bueno, para no discutir. Cuatro mil pesos y tú bajas el borde al Líbanos. ¿Qué decir? Cuatro mil pesos. ¡Pero te ha vuelto loco vos! ¿O qué te pasa? Che viejo, si cuatro mil pesos me das solamente por la ventadura. ¡Qué potiza! ¡Avisa! Está bien, está bien. Espérate, tú no te lo vas. ¿Cuánto tú lo quieres por el calaveras este? Mira, por tratarse de vos, te lo voy a dejar en veinte mil pesos. De lo contrario, otra cosa... No, no, no te los vayas, barrasante. Trato hecho. Trato hecho. Veinte mil pesos. Veinte mil pesos. Toma, toma para sentar. Muchísimas gracias. Che viejo. Por favor, cuidala. Cuidala mucho. Acordate que es un recuerdo de familia. No las gastes, abrano, no las gastes. Una gracia, que odio, desvejado que damos la suerte. ¿Te das cuenta? Sí. Y de ese lícito negocio, te estoy mostrando el producto, viejo. Mira, agarrá lo que necesites y en paz. Toma. No, 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 deja, deja. ¿Qué va? Ese dinero tiene sabor a muerto. A muerto, sabor a muerto. Además, el espíritu de Cristóbal Colón me puede jalar por la pata, hermano. Sí, mis. Che viejo, pero ¿me lo estás despreciando entonces? Sí, te lo desprecio, chico. Y además de eso te voy a demostrar que soy... Aguántame, que soy más inteligente que vos. ¿Oíste? Engañas, analita. Pero che, viejo. ¿Qué te pasa? ¿Está loco? Pero che. Tres patines de expresión, dinero. Pero yo estoy despierto, estoy soñando. Báchanos, barjantes, básalos. Huertas no tienes arrojos, básalos. En la tienda de Abraham entra todo el mundo. Muy buenas. 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 ¿El señor Abraham Macalacachimba? No vemos otra vez en abellido. No. Bóhala Mohama. Sí. ¿El que compra antigüedades? Ese mismo, yo sé, yo sé, sí. Mire, Abraham, mi esposa. ¿No compra mujeres? No, no, no. Antigüedades. Sí, no, no, no. ¿Qué vas? No vas a comer. Pues sí. A las vías de usted, señora. Gracias, señor. ¿Y por qué estás triste, señora? Porque yo no quiero que él haga este negocio. Pero hay veces que la necesidad obliga. Sí, sí. ¿Qué es lo que me darás para mí, hermanos? Mira eso. Mira eso. Mira eso. Un caráneo reducido de los indios del Ecuador. Hay mucho. Está barato, barato. Mercado negro, marcado negro de esto. Pero usted es loco, señor. Yo hago la pregunta. Ahora tú me la contestas. No, chico. Estás equivocado. Oye la historia esta, moja la jamona. Óyeme esto. El abuelo del abuelo del abuelo del abuelo del abuela de esta. Oye, chico. De nacionalidad dominicana. Cuando España quiso reconquitar los restos de ese gran hombre. El abuelo del abuelo del abuelo del abuelo del abuelo de esta. Sustrajo el cráneo. Y de ahí, pasando de mano en mano. Vino a parar a ella como parte de una herencia. ¿Te das cuenta? Mire, mire. Mire, señor. Se me pone la carne de gallina. Sí, hombre. Claro. Bueno, bueno. Pero quieres decírmelo. ¿Quién era ese hombre? Ese, ese, ese muerto. Ese. Mojala, Mojama, estás frente a frente con la canavera de Cristóbal Colón. Tú me lo estás diciendo. Mentira, señor. ¿Cómo mentira? Ah, yo acabo de comprar ayer mismo el canaveras de Cristóbal Colón. Sí. Míralas, míralas. Aquí la tienes. Canaveras de Cristóbal Colón. Sí. No, no, no. Si no te lo discuto. No te lo discuto. Tú compraste la calavera de Cristóbal Colón cuando era hombre. Y yo te traigo la canavera de Colón cuando era niño. Mucho más antigua todavía, ¿eh? Sí. Tiene como 18 años de diferencia más antigua, chico. ¿Tú? ¿Tú me lo juras, Boralá, que le estás diciendo la verdad? La verdad, chico. ¿No alcancía la víctima? Te lo juro por el abuelo del abuelo del abuelo del abuelo del abuela de esta. No, ¿y por qué no juras por tu mamita? Para que valga más el juramento. Sí, también mamita va incluida esa. Bueno. ¿Cuánto dinero tú les quieres por estas calaveras? No, 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 figúrate. Eso no tiene precio en la historia de la vida, chico. ¿Cuánto me ofreces tú a mí? No, no, no. ¿Cuánto vides tú? Sí. No, dime tú. Bueno, yo te les doy siete pesos y yo vago los impuestos. Mira, 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 óyeme, no te doy por la calavera en la cabeza. Porque sería una falta de respeto para el almirante. Mira. No, no, no. Siete pesos valen los dientes que son de leche, chico. Vámonos. Vámonos, que con este señor no se puede hacer ningún... No, 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 no te los pongas bravos, barrisante. No te los pongas bravos, barrisante. Mira, yo te lo doy lo que tú quieras. Vamos, siete mil, veinte mil, caranta mil, hamsin, ashram, hamsin, lo que tú quieras, lo que tú digas, barrisante. ¿Cuánto es hamsin? Oh, hamsin, ¿cuánto es? No, 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 que dice que lo que usara. ¿No has pedido hablar el siriaco? ¿Hamsin, cuánto es? Ay, no sé, papi. Bueno, dame lo que tú digas. Lo que tú digas que quiere comprar. Tú lo que quieres comprar, dame lo que tú digas. Aquí está, barrisante. Te lo voy a dar caranta mil. Sí. ¿Cuánto? Caranta mil, caranta mil. Guatet, naim, atlete, arda, hamsin, saba, admeni, nash, nash, tlataj, arbataj, hamsin, hamsin. ¿Qué barbaridad? ¿Y cómo usted se dio cuenta del engaño, señor Abraham? Ay, hermanos. Porque yo me, albaizanos míos, cáncer del Líbanos en Santo Domingo, y me dijo que el Ascletus de Cristóbal Colón estaba en esa ciudad, anderitos, anderitos, baizanos. Bueno, ¿y qué es lo que quiere usted contra estos tipos? Que me devuelvan el mazari que dio por esos, ese dinero. ¿Qué cosa dice que le devuelvan? El mazari, dice. Mazari, la espía esa, yo te he vendido el esqueleto de la espía. El mazari es, el deneros, deneros, mazari. ¿Y lo que dije? Usted quiere decir el matajari. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Eso te digo, para que no te vayas a equivocar. Aldeneros. Entonces, ¿usted quiere que le devuelvan el dinero, entonces? ¿Usted oyó eso, Patagonio? ¿Que si oyó eso? Ah, ah, sí, 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 cómo no. Bueno, yo estoy dispuesto a devolver todo lo que me queda. ¿Cuánto le queda? Eh, creo, 30 pesos con 50 centavos. Muy bien. Lo que le falte, lo cumplirá a base de un día por cada peso. ¿Eh? ¿Y usted qué dice el trepadene? Oye, no tengo que devolverle nada a él, chico. ¿Cómo que no tiene que... No tengo que devolverle nada a él porque nada le vendí. Sí, él fue el que me compró a mí, que no es lo mismo, chico. Angelita, ¿usted no acompañó a trepadene cuando se fue a vender la calavera de niño al señor Abraham? Mire, señor juez, trepadene fue a mostrársela. Y acá el señor compró poco menos que a la brava. Sí. ¿Es cierto eso, Abraham? Esa es la verdad, Arbanos. Yo no puedo decir otras cosas porque... ...ma hijo, el Méricos, me está mirando desde el techo del cielo con Alá... ...vendiendo plumas de ángeles cubricos. ¡Me basta! Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! ¿Escogerá el argentino en devolver esa lana o se ganará mañana la cárcel como destino? Para el jefe de los pillos tres años, usted a la calle. Pero eso sí, no le falle, llévele su cigarrillo. ¡Pues amagrande la vida, chico! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.